¿Y en qué va el caso de las vacunas falsas? Las siete personas detenidas la semana pasada en el aeropuerto de Campeche con más de mil dosis presuntamente falsas de la vacuna rusa Sputnik V no fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal y lograron escapar del hotel en el que se encontraban. La Fiscalía General de la República indicó que los involucrados estaban a disposición de la Administración General de Aduanas en espera de que el Instituto Nacional de Migración emitiera una alerta. Al momento se desconoce cuál es el verdadero contenido de estos envases. En la Ciudad de México, la Agencia de Protección Sanitaria clausuró un local en el que presuntamente se vendían vacunas contra COVID-19 en mil pesos la dosis. Se ubica en la colonia Portales Oriente, en la Alcaldía Benito Juárez y operaba con el nombre de Clínica Homeopática Villarreal. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México exhortó a los ciudadanos a estar alerta y no caer en engaños debido a que las vacunas anti-COVID son gratuitas y solo las aplican las autoridades sanitarias.